En medio de los operativos adelantados por la Unidad de Tránsito Urbano de la Policía, se presentaron tres accidentes que dejaron varias personas heridas, siendo el más grave uno registrado en la vía al Agua de la Virgen. Entre tanto, se registraban acciones contra infractores del Código Nacional de Tránsito. Comparendo, se realizaron 49 órdenes de comparendo, donde 37 fueron inmovilizaciones. De igual forma, se realizaron 8 comparendos por embriaguez. La Unidad de Tránsito Urbano se comprometió a realizar las acciones correspondientes para que se cumpla con el pico y placa que esta semana tuvo una nueva rotación. Los controles se están realizando, control pico y placa, igual forma el decreto a la espera y empieza tanto esta semana como la próxima semana pedagógica. Durante las pruebas de alcoholimetría, el mayor grado de embriaguez que se obtuvo fue el de 2 grados.